hola que tal amigos de youtube, hoy 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 hoy, ay, con los vídeos llegamos aquí a pit stop, vamos a preparar agarrar un poco de camarón y pit stop bueno pues aquí el camarada va ahí estamos este, pues vamos a comprar aquí carnada, aquí en pit stop el camarada ahí que se le hizo la invitación y pues vamos a ver como nos va este, pues vamos a darle así con el camarada si vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es el arreglo que estamos usando camaradas la pesita de tres cuartos ganchito es número 4 vamos a darle camarón vivo ahí están está picando está picando vamos a ver vamos a ver ahí está ahí está el primero fish on, fish on jala bien fish on, fish on ahí está, ya picó el primero vamos a ver que es lo que está saliendo ahí está y de repente ah coloradito mira bueno pues ya ya hicimos la cruz y con el compa Daniel mira pues bueno vamos a calarle ahí ahí está el coloradito mire aquí en el en el muellecito en la isla del padre vamos a seguir adelante ah Daniel ya hicimos la cruz es lo más importante y pues vamos a darle se va para el agua ahorita tiene que salir más grande verdad si va para el agua fish on, fish on fish on, fish on fish on, fish on, fish on fish on, fish on fish on grabó para atrás le puedes ahí tengo que fish on fish on se vino señores se vino hay tiro hay tiro hay tiro señores fish on fish on aquí el compa Daniel hay tiro señores ahí viene ahí viene coloradito va ahí viene están pegando los coloraditos está mejor ese hermano fish on mire nomás es chulada hay hay ahí hay aire ya coloradito hermano es todo bien pegado si no guay aquí están hermano jala bien jala bien hermano fish on fish on La cambié para acá Fish on, fish on Oigan nomás, jala bien, jala bien Ship pet Ship pet Un ship pet, señores Ship pet Jala, espectacular hermano Está muy bueno este Ship pet, señores Ahí viene para acá Ya lo vi, ya lo vi Un ship pet Muy buena talla Vamos a sacarlo para acá Porque traigo Ship pet Ship pet, señores Ahí viene Que cosa tan hermosa Que cosa tan hermosa Ahí viene para acá Mira Mira otro Otro ship pet, señores Otro ship pet Mira, si va Ahí va Ahí viene Ahí viene Ahí viene Tírala Tírala Si quieres Otro ship pet, señores Ship pet Vamos a ver si lo podemos subir aquí Ahí está Viene en comien Oh Ahí estaba Ship pet Sí pet Pues aquí andamos Con Daniel Vá Daniel Vamos Daniel Salga ahí está Una captura Quien sabe a ver si da 14, ahí estaba Ahí está amigo Quien sabe Trae Walvo Viene corriendo para acá Me que es Flander Se siente igual que el de ahorita Que no se levanta Si verdad Si es Flander Si no no corría Otro Flander Esta más chavalita Pasada liberación Miren nomás Chulada Si verdad, se esta viniendo a traer el agua Miren Esta para el agua Esta medio Enganchado Para el agua Para el agua Un colorado Un colorado Un colorado Un colorado hermanos Nada de la talla Un colorado Como para liberarlo Me pegó Un colorado 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 Una diminución Toma Un colorado Un colorado Gracias por ver el video.